Catarinos, Catarinos, llegamos acá en Comitán, en Chiapas, en México, y como ya le habíamos comentado que nos siguen por Instagram ahí, pues pusimos las historias que se nos arruinó la batería un poco antes de salir del Salvador. Y ahí, como estamos con los tiempos muy apretados, dejamos para comprar una batería en Guatemala, como nos dieron solo 5 días de paso, no pudimos, estuvimos hace 5 días sin energía, y llegando acá a México, venimos acá a Comitán, que es la primera ciudad más grande, a buscar una batería para nuestra Catarina. Les voy a contar un poco para qué usamos la batería y cuál era la batería antigua nuestra. Nosotros tenemos, aparte de la batería de la combi, del carro, tenemos una batería aparte, que es una batería estacionaria o de ciclo profundo, o de ciclado profundo, depende de dónde, hay maneras distintas de decirla. Que es una batería más grande, la nuestra tenía 200 amperios hora, y nos duró por más o menos 3 años y medio, nos hicieron que duraría unos 5 años. Pero está bien, duró bastante tiempo. Era una batería Moura brasileña, que es una de las mejores marcas de allá. Y pues, ni modo, nos tocó cambiar. Y ahora, estamos acá, en Chiapas, en Comitán, en un local de LTH. Nosotros ya, mucha gente ya no había recomendado esas baterías, que es buena calidad, son bien conocidas. Pero no estamos encontrando de ciclo profundo. Entonces, venimos acá, por suerte tenían. Nosotros no encontramos de 200 como teníamos la anterior, entonces tuvimos que comprar dos baterías de 100. Y también la tenemos que poner en paralelo las dos, para que funcione como una batería sola. Teníamos que buscar un electricista, pero por suerte, acá el mismo muchacho de la batería no hace la instalación. Y están ahí afuera, Pablo y el señor, haciendo la instalación de la batería. Ahí les voy a enseñar cómo están. Vamos a ver acá cómo va la instalación. ¿Y qué onda? ¿Cómo va la instalación? Mira, déjeme mostrar la batería. Acá son las dos baterías que conseguimos. Son de 100 amperios cada una. Y hice acá ciclado profundo solar de LTH. Ellas están así mal posicionadas, porque, como siempre, siempre tenemos una complicación. Y no nos entraron por los parlantes. Entonces, hicimos la instalación para poder cargar los teléfonos, para poder cargar la computadora y hacer nuevos videos para ustedes. Y, pues, también para las luces. Ese tiempo que estuvimos saliendo de El Salvador y en Guatemala, no teníamos nada de energía. Eso nos complicó bastante. Igual, como manejábamos bastante tiempo y solo parábamos para descansar, como que no hacía mucha falta. Ahora nos toca hacer una reforma en la combi, que sería sacar la madera esa de abajo y adaptarla, poner los parlantitos un poco más para los lados, para que las dos baterías entren así en paralelo las dos y no así toda torcida. Entonces, ahora la próxima es buscar una madera y un espacio donde podamos trabajar y cortarla, lijar, barnizar y cambiar esa parte de la combi. Así que, ni modo, es parte del viaje también. Uno se va adaptando en el camino. Gracias a Dios pudimos conseguir la energía. Ahí más adelante les vamos a contar si está funcionando todo bien. Y también quien tiene dudas sobre el panel solar también nos puede escribir. No somos especialistas, pero alguna u otra cosa le podemos ayudar también. Así que, vamos a ver cómo queda. Vamos a preguntar acá a Pablo, ¿qué tenemos que cambiar de muebles acá? Bueno, aquí las baterías están mal colocadas, como pueden ver. No nos entran las dos así porque están estas bocinitas y nos pega el espacio aquí atrás. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser cambiar toda esta madera y poner las bocinas más para los lados, para poder poner estas dos baterías así, bien puestas, no como están ahora. Ahora solamente hacemos la instalación. Ya les puse unas L aquí en los costados para que no se muevan. Y por ahora lo vamos a llevar así. Y mañana vamos a ver si conseguimos otra madera de estas. Y hacemos toda la cosa de nuevo. Bueno, vamos a hablar de precios. Nosotros en El Salvador habíamos encontrado de gel, las baterías de gel, y eran bien gustosas. Encontramos también ahí cerca de Santa Tecla, en El Salvador, encontramos unas también de ácido plomo, que es la que tenemos ahora y la que teníamos antes. También tenía la opción de AGM, pero era más o menos en torno de $350 cada una. Y las de ácido plomo nos salían como $180, $170 cada una. En Guatemala no pudimos averiguar los precios, porque como pasamos súper rápido, no fue posible. Y acá, en el ETH, conseguimos las dos baterías por un precio de... Déjeme averiguar acá, que yo hago mis papelitos. Mira la organización. Vaya, las dos baterías salen por $3.126 cada una. Que son más o menos $156. Y el muchacho habló con su jefe. Como nuestra batería era súper grande, él consiguió un descuento. Que si usted deja su batería acá, queda por... De $3.126 pesos mexicanos, queda por $2.488. Y como nuestra batería era súper grande, él consiguió que cubra el casco de las dos. Entonces, al revés de costar $3.126 cada una, cada una va a costar $2.488. Entonces, nos quedó súper barato y una marca buena. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Así que, me gustó bastante. Ojalá que dure bastante LTH, por favor. LTH, por favor, no me desilusione. Y no me haga arrepentirme. Pero, por ahora, el atendimiento súper bien. Y, pues, puede pasar que una te ha dañado o no. Pero, creo que va a durar bastante tiempo también. Fue una buena inversión. Ahora toca trabajar un montón para recuperar ese dinero y seguir viajando acá por México. Acá está. Esta es nuestra batería antigua. Tiene 220 amperios. Es de ciclo profundo. Y es de una marca brasileña que se llama Moura. Nosotros buscamos la mejor que tenía allá. Y, mira, bien grandota. Mira. Mira mis piecitos. La verdad que, adiós batería, se nos sirvió bastante, pero duró poco también. Así que, ahí quedate. Y la Gaia es la más estresada, la más preocupada con el tema de la batería y de gastar dinero. Mira. Hoy, Pepe. Hoy. Ni bola para nosotros. Así que. Vamos a terminar la instalación. Y ya les vamos a mostrar como el tema de la madera acá. Y como va a quedar el nuevo mueble de Catarina. Bueno, amigos. La batería ya está colocada. Ya está todo funcionando. Gracias a Dios. Y a los amigos de LTH que nos han tratado súper bien. Así que, ahora vamos a ver si conseguimos la madera esa. Para hacer toda esa parte de nuevo. Mañana. Pero vamos a ver si la conseguimos hoy. Ya son las 4 y 20. Así que, vamos a ver si conseguimos eso. Para ya mañana temprano tener listo y empezar a trabajar. Miren amigos, para el que nunca anduvo por México y va a andar en México alguna vez. Cuando ustedes llegan a las esquinas. Estamos manejando. Van a ver que hay unas flechitas. Por ejemplo, la flecha que está ahí es color negra. Ahí está. Cuando ven la flecha color negro es porque ustedes tienen paso. Tienen la preferencia. Y cuando ven la flecha color roja es porque tienen un alto. Tienen que parar. Por ejemplo, aquí vamos y... No tiene flecha. No tiene flecha, pero aquí al costado se ve la flecha roja. Que es la flecha que ellos ven cuando vienen del otro lado. Significa que tienen que parar. Es un dato importante que nos contó nuestro amigo Javi aquí de Comitán. Porque uno como viene de afuera no sabe esas cosas. Y podríamos haber chocado en una esquina. Pasar y no era nuestra. Y pum, choque. Es un buen dato para quien quiera venir a manejar aquí en México. Bueno, finalmente conseguimos la madera. Fuimos a una maderera ahí. Y nos querían vender una madera gigante. Nosotros necesitábamos solo un pedazo. Esa madera gigante costaba 35 dólares. Carísima la madera. No era madera, era compensado. Ni siquiera la madera. Era esas maderas que son como compensado. Así que... Tenemos un lío en la combi. Que no se dan una idea. Así que finalmente conseguimos esta madera. Solo falta comprar un barniz para barnizarla. Y poder sacar esta madera de aquí. Miren la mugre que hay aquí. Tenemos que... Ordenar. Tenemos que ordenar un poco. Porque salimos corriendo de ahí, ¿verdad? De LTH y pues ni tiempo de hacer nada. Así que bueno. Volvimos aquí al parqueo del McDonald's. Miren, está bien vacío. ¿Qué McDonald's? ¿Del Walmart? No, del McDonald's no. Del Walmart. Allá está el Walmart. Y... Volvimos aquí porque la Kelly ahora se va... Se va con la computadora al Walmart. Que hay un café y tienen buen wifi. Para subir un video al canal. Que hoy es día jueves. Y mañana viernes tiene que estar ese video ahí. Que hace tres semanas que estamos desaparecidos. Ya empiezan los videos nuevamente. Así que gracias ahí amigos suscriptores. Y todos los que nos siguen ahí por YouTube. Por esperar este tiempito ahí que estuvimos acomodándonos un poco. Entre salida de Guatemala, entrada a México y todo este lío. Así que... Gracias amigos. Sin ustedes no somos nada. Así que como dijo Cerati. Gracias totales. Buen día Catarina. Buen día Catarina. Hoy es un nuevo día. Estamos acá parqueados acá. En un lugar entre la gasolinera, el hotel. Ahí medio perdidos. La señorita Gaia, la Pepe Recha, ya fue a robar unos huesos. ¿Ah? ¿Está cansada? De tanto dormir Pepe Recha. Y acá atrás. Mira. Está todo desmontado ya. Estamos arreglando las baterías. Aquí estamos intentando hacer algo. ¿Se acuerdan que estaba así como de diagonal y ahora la pusimos así? La pusimos así y aquí le vamos a hacer una caja de toda de maderita para que las baterías no se muevan. Es lo que tenemos ahora. O sea, lo podríamos hacer mejor, pero lo que tenemos ahora es madera sobrando. Entonces vamos a cortar unas pequeñas maderas para ponerla aquí de lado, aquí al borde y aquí atrás para que las baterías no se muevan y quedan fijas. Ahora nomás estamos reacomodando un poco el cableado. Ahí tenemos la madera nueva. Esta va a ser la madera antigua. Entonces vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí en esa madera, pero vamos a mover un poco esos agujeros. Solo mover ese acá para acá y ese para acá. Esos agujeritos que están ahí son de los parlantes. Y los parlantes antes me quedaban aquí y golpeaban aquí y no me dejaba ponerlas bien en paralelo. Así que vamos a seguir remodelando un poquito aquí y le vamos a ir mostrando cómo va quedando. Ahí Pablo está terminando de poner los topes acá. Mirá. Le pusimos una madera para que la batería no se ande moviendo tanto. Ahí pusimos la batería bien inmovilizadas. Como pueden ver, agarramos un pedazo de esta madera de aquí. Hicimos unos perfiles porque no teníamos otra cosa. Así que van ahí, aquí, por aquí, allá atrás se tope. Así que listo, parte 1. Y ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, el problema que tenemos aquí es que estos cables son demasiado largos. Los puso ayer el amigo de las baterías. El problema es que estos conectores que vemos aquí son durísimos. Son bien duros para doblarlos. El man que estaba ayer haciéndolo hasta con una prensa porque no los podía doblar así que nosotros, mi idea es agarrar y dejarlos cortitos aquí. Aquí y aquí el negro. Pero por ayer lo que teníamos era. Por ahora no lo vamos a hacer porque es durísimo. No tengo cómo doblar eso a no ser que consiga otro ojito más blandito. Lo que voy a hacer ahora, como está hecho muy así nomás, después vamos a ver si arreglamos un poco todo este lío. O podemos cambiar. Le voy a poner un poquito de cinta aquí a asladora porque está. Está fea la cosa. Lo que pasa es que compramos cuatro en un local que era desde acá, que era de cobre, era más como blandito. Y después solo conseguimos ese que era bien duro, así que ni modo tuvimos que poner eso mismo. Y ahora vamos a ver si cambiamos para que sea más prolijo, acá más bonito. Mientras funcione la cosa, a mí sirve. Miren, ahí con que por lo menos quede así, no quede tan el cobre tan a la vista. Pero bueno, lo próximo a hacer es dejar estos cables cortitos, los que conectan las dos baterías, cortitos. Uno aquí y el otro aquí. Bueno, ya más o menos tenemos todo listo. Miren cómo quedó, que le muestre a Kelly. Ahora lo que hicimos es el molde de la madera que iba ahí, así que ahora la vamos a cortar y después vamos a ver dónde ponemos las bocinas de la música, las tomadas para conectar las cosas. Así que seguimos trabajando. Bueno, ya terminada acá, ya terminada la madera, con los parlantitos instalados. Conseguimos un barniz al final, ahí que él está pintando la maderita. Ahora estamos, nos fuimos de la estación de servicio, estamos parqueados en el Walmart de nuevo. Así que vamos a ver si terminamos esto. Después toca pintar aquella. La de arriba también. Buenas, buenas, Catalinos. ¿Cómo anda? Bueno, seguimos con la reforma por aquí. Ahí la tengo a la Kelly pintando. Aprovechamos ya a pintar todo lo que estaba feo. Así que, miren, por este lado, aprovechamos a pintar esta madera que ven aquí. Se está secando todavía. La Kelly está pintando las puertas ahora. Queda más barnizadita. Le pegamos una lijadita nomás y... Y ahí está pintando aquella. También aprovechamos a pintar este mueble de aquí. Que estaba medio feo. Y miren cómo quedó el... Esto es lo que estábamos haciendo el otro día. Ha quedado bastante bien. A mí no me gusta este tipo de madera, pero es la madera que hemos conseguido. Es como la madera compensada. Eso no... A mí me parece bien feo. Pero bueno. Lo importante es que está todo más pintadito ahora. Y también pintamos esta que no la quiero tocar aquí mucho. Esta madera que se ve aquí. Hemos pintado. Hemos pintado. Después vamos a mostrarle cómo queda todo terminado. Porque ahora la combi está hecho un desorden. Miren. Esta es la otra que hemos pintado aquí. Esa misma. Así que bueno. Ya está todo pintadito. Todo bonito. Esta noche juega Argentina-Brasil. La final de la Copa América. Así que nos vamos a la casa de nuestro amigo Javi. Amigo de Comitana aquí. Que tiene combis. Corazón viajero. Pueden seguirlo en Instagram. Tiene muy buenas fotos aquí. A él le gusta viajar por México. Aquí anda la peperacha. Peperacha. ¿Qué andas haciendo? Bueno. En fin. Hoy juega Argentina-Brasil. Así que nos vamos a la casa de Javi a ver el partido. Aquí la brasileña traidora hincha para Argentina. Como la pueden ver. ¿Para quién hinchas? Argentina. Dale Messi. Dale Messi. ¿Ustedes escucharon? Es toda mía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Catarino? ¿Cómo andamos? La calle se nos duerme. Miren cómo está. Bueno. Les cuento. Nuevo día aquí en el Walmart. Bastante viento. Les quiero contar lo que pasó anoche. No lo grabé porque estaba oscuro. Entonces no se iba a ver mucho. Nos han chocado. Aquí parqueados en el Walmart. Aunque no lo crean. El carro que nos chocó estaba ahí donde está esa camioneta. Hizo reversa. Y le pegó aquí a la combi. Miren cómo me la dejaron. Lo bueno es que la persona se hizo cargo. Y nos pagó el arreglo. Ya conseguimos la persona que lo arregla. Le llamamos anoche. Y él mismo vio el golpe. ¿Y qué? Él mismo vio el golpe. Y nos dijo cuánto costaba. Así que la persona se hizo cargo. Y ahora estamos yendo para allá. Así que seguramente vamos a tener que dormir unas 3 o 2 noches dentro del taller. Hasta que se arregle ese golpecito. Así que ahí vamos. Bueno, bueno, Catarino. Ya llegamos aquí al taller de Jesús. Miren ahí. Hay un bochito aquí también. Así que ya están trabajando en la Catarina. A los martillazos. Este es el amigo Jesús. Y que nos va a arreglar el golpe. Y que nos va a arreglar el golpe. Gracias. Gracias por ver el video.